8.01 de la mañana, la continuidad de estos informativos viene con comunidad de María Mercedes, pero la urgencia de la noticia es otra. Así es, Roberto, estamos listos con Adriana Rojas desde el Palacio Legislativo, amigos, ella nos tiene detalles de primera mano. Compañeros en estudios, amigos en casa, muy buenos días. Así es, la Policía Nacional custodia el Palacio Legislativo junto a las Fuerzas Armadas. En estos momentos están permitiendo el ingreso únicamente de los medios de comunicación, pues en el interior de la Asamblea Nacional se encuentra toda la cúpula militar comandada por el comandante general de policía, Fausto Salinas, quienes han indicado que en estos momentos van a dar una rueda de prensa a dar a conocer cuál será el dispositivo de seguridad, cuáles son las disposiciones de la Policía Nacional que desde muy temprano se encuentra en este Palacio Legislativo. Podemos observar que cada uno de los ingresos de la Asamblea están resguardados plenamente por equipos tácticos de la Policía Nacional, mientras que en el exterior del Palacio también está un fuerte piquete de policías custodiando todo el perímetro de la Asamblea Nacional. Se está impidiendo el ingreso del personal que elabora dentro de la Asamblea, también de los asambleístas, de los equipos de trabajo de los legisladores. Esto debido a la disolución de la Asamblea Nacional mediante el decreto ejecutivo que ha suscrito el primer mandatario, en el cual la Asamblea prácticamente se disuelve, según lo que han indicado, también se terminan los contratos ocasionales del personal que elabora con cada uno de los asambleístas, entre asesores y también el personal administrativo que trabajaba en cada uno de los despachos de los asambleístas. En estos momentos están organizando para que nos permitan ingresar hasta la Asamblea Nacional y conocer las declaraciones, las disposiciones que tomará la Asamblea Nacional. En horas de la mañana, personal de la Asamblea Nacional llegó a partir de las cinco y media a trabajar en este establecimiento, como lo hacían todos los días. Sin embargo, se encontraron con la novedad de que no podían ingresar incluso aquellas personas, aquellos trabajadores que elaboran en horas de la noche y madrugada, haciendo la vigilancia de este establecimiento, de las instalaciones. El personal que está vigilando las cámaras o circuitos de seguridad de la Asamblea Nacional fueron evacuados y se disuelve la Asamblea y permite por un tiempo al presidente Guillermo Lazo poder gobernar mediante decreto ejecutivo. En lo que ha señalado en una transmisión, el primer mandatario ha dado alguna de sus razones por cuáles ha suscrito este decreto ejecutivo. Ha señalado que con ello pone fin a la confrontación irracional entre el legislativo y el ejecutivo mediante este juicio político que arrancó ayer, refiriéndose precisamente al juicio político. Estamos ya yendo al patio trasero de la Asamblea Nacional para conocer las declaraciones del comandante general Fausto Salinas, que en estos momentos se va a pronunciar acerca de la Asamblea Nacional luego de este ejecutivo. Ahí ya podemos ver, está toda la cúpula militar concentrada en este espacio desde muy temprano para conocer cuáles serán las próximas disposiciones, cuál será el dispositivo de seguridad que se ha implementado aquí en la Asamblea Nacional. Vemos que uno de los principales ingresos de la Asamblea está completamente resguardado por el equipo táctico de la policía, está completamente restringida. El paso de trabajadores y legisladores aquí en la Asamblea, según lo que nos han indicado sería el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, quien se pronuncie al país sin respuestas, han mencionado. El equipo de comunicación ha dicho que va a dar declaraciones, pero que no se va a permitir ninguna pregunta por parte de la Policía Nacional. Recordar también algo de lo que ha mencionado el primer mandatario en su cadena nacional, que esta muerte cruzada es una respuesta a la crisis política que tiene entrampado al Ecuador. Ha dicho que ha sido imposible avanzar, enfrentar los desafíos desde el país con una Asamblea que ha buscado durante todo este tiempo desestabilizar al país a través de este juicio político que se ha llevado en su contra por un presunto delito de peculado que ha dicho ha sido infundado y ha vuelto a insistir en su inocencia. También ha mencionado, ha informado al país que durante el tiempo que le queda por gobernar lo hará bajo la firma de varios decretos. Uno de ellos ya ha sido suscrito en materia económica para fortalecer la economía de las familias y también ha dicho o ha adelantado que reduce algunos impuestos a través de este decreto que se convierte en ley. Este decreto será enviado a la Corte Constitucional quien será la encargada de revisar este decreto para que esté dentro de las normas o parámetros que establece la Constitución. Y de ser así, de dar el visto bueno por parte de la Corte Constitucional, este decreto se convertirá en ley y de esta forma el presidente Guillermo Lazo seguirá gobernando mientras se den las elecciones anticipadas en las cuales el país pueda volver a elegir a las nuevas autoridades que gobiernen y legislen el país durante el tiempo que le restaba al presidente Guillermo Lazo. Es decir, aproximadamente un año y medio a dos años serían el tiempo en el que gobiernen las nuevas autoridades. El decreto también establece que se hará el anuncio al Consejo Nacional Electoral para quien es el encargado precisamente de llamar a las elecciones. Este anuncio al Consejo Nacional Electoral sería en un lapso de siete días. Después de ello, noventa días para que se puedan llamar a las elecciones y ya será el Consejo Nacional Electoral quien explique cómo va a ser este nuevo proceso de elecciones luego de esta firma de este decreto 741, un decreto que es prácticamente histórico en el país. Es una herramienta constitucional que por primera vez se aplica porque se estableció en la Constitución del 2008 y es la primera vez que se hace uso de esta herramienta completamente constitucional que faculta al primer mandatario para poder disolver la Asamblea, poder disolver la Asamblea y según lo que ha mencionado en el decreto, por conmoción interna y crisis política. De esta forma, nosotros estamos aquí esperando las declaraciones por parte de la Policía Nacional quien ha dicho que hará sus declaraciones en torno a la situación que vive y atraviesa el país. Ahí vemos al Comandante General Fausto Salinas, el Comandante General de la Policía Nacional. Solo declaraciones y sin preguntas es lo que menciona el Comandante General. Vamos a escuchar sus declaraciones en estos momentos. Él está acompañado por toda la cúpula policial. Aquí en uno de los patios principales de la Asamblea Nacional se ha dejado ingresar únicamente a los medios de comunicación y a ningún otro personal que trabaja dentro de este establecimiento. Vamos a escuchar sus declaraciones. Buenos días a todos los medios de comunicación. El decreto 741 ha sido emitido por el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador con base en el artículo 148 en el cual ya se ha establecido la disolución de la Asamblea Nacional. Al darse esa disposición, los asambleístas quedan en calidad de exasambleístas y no pueden ingresar al edificio. Por lo tanto, la seguridad estará resguardada por la Policía Nacional en este edificio y en otros edificios en los cuales también funcionaban algunas oficinas de la legislatura. Está clara las disposiciones. Se van a dar las facilidades para que los asambleístas puedan retirar sus pertenencias a través de algún delegado o algún asesor y se mantendrá la seguridad a nivel nacional y también en el recinto legislativo. El pronunciamiento que ha hecho esta mañana las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ha sido muy claro de respaldar la Constitución, lo que está establecido en la ley. Nosotros esperamos que esta decisión sea tomada con madurez democrática. Están los parámetros establecidos, un llamamiento a elecciones y también los periodos en los que se debe ejecutar. Y con ello yo creo que el mejor camino es la paz, la tranquilidad de los ecuatorianos. Esperamos que no existan protestas de ningún tipo. De todas maneras, quien afecte la ley o quien trate de generar caos o violencia tendrá que ser sometido a la justicia. No tenemos ningún alerta al momento a nivel nacional de ningún evento que se pueda presentar y la policía se mantendrá en la parte interior de la Asamblea y en la parte exterior se encuentran las Fuerzas Armadas. Por el momento eso es lo que puedo manifestarles. Posteriormente daremos más intupe. Muchas gracias. Comandante, ¿ustedes han tomado desde qué hora esta medida? ¿Y estamos en vivo con esa? Bueno, tenemos la aplicación del dispositivo desde horas de la mañana ejecutado específicamente a las 7 de la mañana ya con la amplitud y bueno, estamos sin novedad, está todo tranquilo. No había nadie al interior, por lo tanto no fue nadie desalojado. Simplemente se cerró el acceso a las personas y se ha dejado pasar algunas personas del ámbito administrativo que tienen alguna tarea crítica que cumplir. Muchas gracias. Muchas gracias. Son las declaraciones del comandante general Fausto Salinas quien no ha permitido más preguntas por parte de los medios de prensa. Ha indicado, ha ratificado a los asambleístas que ahora se tienen ya catalogados como exasambleístas. Ha dicho que sigue el resguardo policial a nivel nacional. No existe ningún inconveniente, ningún problema y ahí podemos observar que ya se está dirigiendo también al resto de los miembros de la cúpula militar con quienes coordinan todo el dispositivo de seguridad. Ha indicado que no se permitirá el ingreso de los asambleístas. Más bien se darán las facilidades para que sus asesores, el personal que elaboraba con los exlegisladores puedan ingresar a sacar cualquier tipo de pertenencia que tengan dentro del Palacio Legislativo. Más así, los asambleístas o exasambleístas como ya ha mencionado el comandante general no podrán ingresar. Está completamente restringido el ingreso de los exasambleístas hasta la Asamblea Nacional y de igual forma a cualquier institución pública que tengan el intento de ingresar. Esta es la situación que se vive aquí en la Asamblea Nacional. También en los exteriores, por el lado de la Contraloría, también existe un fuerte piquete de policías y ya en estos momentos también van a desalojar a los medios de comunicación que nos han permitido ingresar para conocer mayores detalles de lo que ha mencionado el comandante general. Se mantendrán los dispositivos de seguridad, no existen inconvenientes, no existen problemas. Ha dicho que no hay ningún tipo de altercado a nivel nacional. Se mantiene la seguridad por parte de la fuerza pública, tanto militar como de las fuerzas armadas. Ahí vemos todo el perímetro de la Asamblea Nacional está completamente custodiado por uniformados, tanto de la Policía Nacional como de las fuerzas armadas, quienes están en cada uno de los ingresos, salidas tanto peatonales como vehiculares de la Asamblea Nacional luego de la firma del decreto 741 en el cual se disuelve la Asamblea y se llama también a las elecciones anticipadas. El Ejecutivo tiene siete días para solicitar o anunciar al Consejo Nacional Electoral que llame a elecciones anticipadas para que los ecuatorianos sean los delegados de poder volver a escoger a nuestras autoridades del Ejecutivo y del Legislativo y de ahí el Consejo Nacional Electoral tiene 90 días para convocar a elecciones ya será este órgano electoral quien determine cuál es el proceso porque es un día histórico para el país es la primera vez que se hace uso de esta herramienta completamente constitucional pues se la estableció en la Constitución del 2008. Esta es la situación, Robert, que se vive aquí en la Asamblea Nacional. Complicada la situación hasta ahora los exasambleístas de acuerdo al decreto ejecutado por el presidente no han dado María Mercedes ninguna noticia ni han dicho no hay respuestas no hay señales de vida ni han hablado ni han dicho lo contrario el presidente de la República en cambio a través de su cuenta de Twitter y la comunicación del Estado pues ha enviado ya dice estamos más unidos que nunca el vicepresidente Alfredo Borrero Vega los ministros todos seguimos trabajando para que el Ecuador recupere su tranquilidad el país no se detiene los servicios públicos atienden con normalidad fuerzas armadas y policía nacional continúan con su labor diaria para enfrentar a la delincuencia y al terrorismo el sector privado tiene todas las garantías para desarrollar sus actividades y seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país Twitter de su momento del presidente de la República así es Roberto y amigos continuaremos informando a lo largo de esta jornada todos los detalles que se susciten mientras tanto nos vamos a un corte comercial pero esperamos también que sigan en nuestra sintonía en pantalla está Priscila ya también con ella retornamos a información desde la presidencia una pausa y venimos 8.22 en la mañana la noticia más importante con la que amanece Ecuador María Mercedes así es Roberto la firma del decreto 741 por parte del ejecutivo el presidente Guillermo Lazo llamado a muerte cruzada una alternativa una medida constitucional bueno y efectiva ya la muerte cruzada y disolución de la asamblea nacional por lo tanto los exasambleístas todavía no se han pronunciado al respecto la noticia es urgente y el desarrollo esta vez la tiene Priscila Cadena justamente exteriores del palacio Carondelet Priscila adelante gracias que tal compañeros muy buenos días 8 de la mañana con 23 minutos y el panorama no ha variado en el palacio de Carondelet en el centro histórico de la ciudad existe un número reducido de militares que se encuentran en el ingreso principal cabe destacar también que hace pocos minutos llegó hasta este lugar el exasambleísta Juan Fernando Flores que fungía como jefe de la bancada oficialista pues dijo que no va a dar ninguna declaración también hemos visto desde la parte lateral del palacio de Carondelet han ingresado varios vehículos en uno de ellos el vicepresidente de la república Alfredo Borrero pues al momento se vive una aparente calma recordemos también que el día de ayer inició este juicio político pues el presidente estuvo ahí justamente en el pleno de la asamblea nacional pues dando sus argumentos de defensa y el día de hoy amanecimos con la noticia de que pues ha firmado el decreto 741 aplicando la denominada muerte cruzada y ha resuelto disolver la asamblea nacional por grave crisis política y conmoción interna tal cual como de conformidad con el artículo 148 de la constitución de la república del ecuador con ello también solicitó al consejo nacional electoral la convocatoria inmediata a las elecciones legislativas y presidenciales en siete días la convocatoria y ya en algunos meses pues ya será el proceso electoral también recordemos que esta mañana desde las siete de la mañana en cadena nacional de cerca de trece minutos pues explicó que la asamblea obstruyó y generó crisis y no permitió que varios proyectos importantes sean analizados acá se vive bastante expectativa siguen llegando los medios de comunicación al parecer habrá una reunión de gabinete esa es la expectativa que se mantiene acá en el centro histórico de la ciudad en el palacio de carondelet cabe destacar también y es importante mencionar que las vías están habilitadas no hay ningún problema con el servicio de transporte también esta mañana desde el ministerio de educación se ha informado que las clases continúan con total normalidad pese también a las consultas de algunos colegas que indicaban pues que algunas escuelas por ejemplo del centro histórico han dispuesto la virtualidad como vemos a esta hora de la mañana ha llegado ya un contingente de la policía nacional pues aparentemente y lo que se conoce es que habrá una larga jornada y una larga reunión acá en el palacio de carondelet porque de a poco han ido llegando ministros también hemos visto algunos asambleístas y lo que se espera pues es esta reunión a cargo del presidente de la república y sobre todo conocer cuáles serán las decisiones y cuáles son los temas analizar los temas prioritarios para nuestro país pues esto de la muerte cruzada es una herramienta constitucional que ha adoptado el presidente de la república él ha indicado pues que la asamblea nacional ha obstruido su trabajo y por eso el día de hoy pues amanecemos con esta novedad histórica para nuestro país y nosotros nos vamos a mantener en el centro histórico de la ciudad en el palacio de carondelet para llevarles todos los detalles al momento una aparente calma han llegado algunos ministros exasambleístas y estamos a la expectativa si es que los medios de comunicación vamos a poder ingresar para conocer cuáles serán estas primeras resoluciones y también analizar también y conocer cuáles serán las decisiones del presidente de la república cuando son exactamente ocho de la mañana con veintiséis minutos seguimos con ustedes en estudios compañeros muy buenos días gracias Priscila las reacciones van lentas pero se van dando el ex vicepresidente de la asamblea Esteban Torres dijo que no acepta la decisión inconstitucional del presidente Lazo para activar la muerte cruzada por lo que esperará a la corte constitucional revise esta medida y en caso de ser válida regresará mientras tanto que la Conaye dice frente a la grave situación política del país y un escenario de dictadura de Guillermo Lazo llamamos a los pueblos y a las nacionalidades a mantener la unidad en cada estructura organizativa a nivel nacional se convocará en las próximas horas a un consejo ampliado así estamos y asimismo según reportes de la agencia metropolitana de tránsito ya se registran aglomeraciones de personas en la avenida Amazonas y Atahualpa en sentido norte sur si usted va a transitar por esa vía tenga muchísimas precauciones de tomar vías alternas bueno así estamos con la situación a esta hora evidentemente la noticia la tiene Ecuador y se dio a las 7 de la mañana cuando el presidente de la república firmó el decreto mediante el cual se disuelve la asamblea nacional así es Roberto y amigos activando el mecanismo de la muerte cruzada en la siguiente nota le contamos las causales de esta decisión y lo que implica para nuestro país ante ustedes comparezco para decirles que no es posible avanzar el presidente de la república Guillermo Lazo Mendoza estampó una firma histórica en la vida ecuatoriana pues por primera vez activó el mecanismo de la muerte cruzada que dispone la disolución de la asamblea nacional para dar una salida constitucional al Ecuador he decidido aplicar el artículo 148 de la constitución de la república que me otorga la facultad de disolver la asamblea nacional por grave crisis política y conmoción interna a partir de la firma del decreto los 137 legisladores serán notificados con la terminación de las funciones para las que fueron designados el primer mandatario señaló que esta decisión responde al permanente bloqueo e intransigencia de la asamblea nacional desde el inicio de mi gestión en cuatro ocasiones un sector de la política nacional ha intentado deponer al gobierno democráticamente elegido una vez firmado el decreto el consejo nacional electoral deberá convocar elecciones generales en un plazo mínimo de siete días es una decisión democrática no sólo porque es constitucional sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano a ustedes el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones la activación del artículo 148 de la constitución se da en medio de una grave crisis en la que el primer mandatario fue llevado a juicio político por el supuesto delito de peculado en la adjudicación de varios contratos de transporte de petróleo no se trata de la verdad o de luchar contra la supuesta corrupción de lo que se trata es de tomarse la presidencia de la república en su camino por usurpar todos los poderes del estado al finalizar la cadena nacional el presidente de la república garantizó que ningún servicio público se suspenderá en ecuador el ecuador no se detiene los servicios públicos atenderán con normalidad las fuerzas armadas y la policía nacional continúan garantizando seguridad con su labor diaria informó Álvaro Terán inmediatamente de esto María Mercedes y amigos el presidente mandó el twitter firmando el decreto ley para el fortalecimiento de la economía familiar con la que bajamos impuestos a las familias a los negocios populares taxis y artesanos ahora la corte constitucional debe emitir su dictamen para que entre en vigencia ha dicho el primer mandatario así es y minutos después de estos anuncios el presidente de la república anunció también su decisión de disolver la asamblea nacional las fuerzas armadas y policía nacional dijeron que mantendrán el respeto irrestricto a la constitución y también ordenamiento jurídico además garantizando la continuidad en su ejercicio y vigilancia protección a la ciudadanía breve extracto de lo que dijeron las fuerzas armadas y la policía nacional mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la constitución y las leyes y su decisión de proteger los derechos libertades y garantías de los ciudadanos en el marco del estado de derecho la posición de la asamblea nacional de enjuiciar políticamente al primer mandatario tiene base en una disposición de la carta fundamental de igual manera la decisión del señor presidente constitucional de la república de disolver a la asamblea nacional se fundamenta en el artículo 148 de la constitución de la república por tanto está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos con esto se garantiza la tranquilidad que se tiene que tener esta hora en la ciudadanía todos los servicios están funcionando y el ministerio también de educación ha dicho clases normales clases normales servicios públicos normales no hay nada la vida sigue hay que estar tranquilos y bueno esperar también las disposiciones oficiales que paulativamente se van emanando aquí hacemos un corte ya venimos con más noticias en esta que en este día de urgencia en la crisis que vive nuestro país una pausa aquí estamos 8.39 de la mañana informando al país y el mundo en esta crisis que vive el ecuador a las 7 de la mañana presidente de la república firmó decreto de muerte cruzada con la disolución del congreso nacional pronunciamientos algunos y varios así es hay varias reacciones entre ellas también bueno hace unos momentos ya leímos la reacción de la conaille y ahora tenemos también información de primera mano en la asamblea nacional con Adriana Rojas quien nos va a comentar que es lo que sucede Adriana Rojas esto es la asamblea nacional como viendo Adriana está con junto nuestro camarógrafo veamos veamos que es lo que ocurre al momento ella está en búsqueda de la noticia ella es quien de primera mano nos entregará esta información son las declaraciones del ministro del interior no hemos hecho algo distinto la parte administrativa está a cargo del director administrativo de la asamblea nacional vuelvo a insistir no se ha disuelto la cuestión como tal sino la asamblea de este periodo y se ha llamado obviamente a una se ha hecho el pedido al CNE para que convoque de manera anticipada a elecciones que tiene mandatorio eso sí dice la constitución hasta siete días hemos conversado con la presidenta del CDE le hemos dado todas las garantías que nos está solicitando así que el país tiene que caminar esto creo que es una decisión que nos convoca a todos los ecuatorianos no veo por qué tenga que haber digamos marchas cuando es un tema constitucional que lo mismo lo han ratificado y lo han aceptado los mismos asambleístas entienden que este es un tema que está en la constitución y no olvidemos que la causal por la que toma el presidente el decreto obviamente es una que no necesito un dictamen de la corte constitucional por lo tanto ya está en firme y nosotros estamos ejecutando y daremos cumplimiento a esa disposición la seguridad del expresidente de la asamblea de algunos asambleístas ellos son exasambleístas por lo tanto nosotros hemos procedido a retirar la seguridad en esos casos porque era a la función si es que por los niveles de riesgo consideramos que se puede dejar uno o dos policías para su seguridad lo verificaremos pero ya no existe una digamos una norma que nos diga que tenga la seguridad que hasta hasta la madurada de hoy tenía ministro buenos días cuál es el dispositivo que se realizó acá si nos puede reiterar tal vez qué es lo que ustedes nosotros estamos reforzando la escolta legislativa y nos está apoyando fuerzas armadas en los exteriores por lo tanto como usted ve la parte administrativa la parte interna va a estar a cargo de la policía nacional la parte externa a cargo de fuerzas armadas el director administrativo de la asamblea tiene el control de las oficinas de la parte administrativa y la escolta legislativa tendremos el control de la seguridad es lo que estamos haciendo por un tema de precautelar o por un tema de prevención hasta el momento no hemos tenido ningún inconveniente a nivel nacional y esperemos que así continúe es más vemos que a través de redes sociales el sentimiento de la ciudadanía es de apoyo a esta decisión no hay decreto ejecutivo para un estado de excepción ni existe restricción de derechos eso tenemos que tener absolutamente claro por lo tanto todo está el país bajo la normalidad y tiene que ser bajo la normalidad porque insisto lo que determina el artículo 148 está previsto en la constitución no es algo que se ha hecho algo ilegal por lo tanto hay que caminar hacia adelante la seguridad del ejecutivo se amplifica vuelvo a insistir la disolución no es al poder legislativo a la función legislativa sino a la actual asamblea por lo tanto los trabajadores que son de planta que son de carrera ellos pueden ingresar a generar sus labores y lo que sí vamos a dar las facilidades es para lo que los exasambleístas a través de una persona de su equipo de confianza retire sus bienes como es lógico nosotros tenemos que devolver lo que les pertenece a cada uno de los exasambleístas y eso les vamos a dar toda la garantía para que así suceda las Fuerzas Armadas están aquí para precautelar por si hay algún sacar sus perteneces a ver siempre la policía y las Fuerzas Armadas estamos para precautelar el orden y sobre todo al menos la Policía Nacional lo que es del orden público y por eso estamos acá es un tema de prevención no hemos tenido vuelvo a insistir indicadores que nos haga presumir que vamos a tener complicaciones en el día pero sin embargo no podemos tampoco descuidar la seguridad de la asamblea ¿se aumenta la seguridad para el presidente para el ejecutivo? no, en absoluto nosotros estamos haciendo algo que esté en la norma por lo tanto tenemos que seguir con nuestras actividades hacemos un llamado al país para unirnos la manera de salir adelante de las necesidades que tenemos el país lo que sí vuelvo a insistir daremos las facilidades a aquellos funcionarios que deben estar acá porque son trabajadores de esta función que no se ha disuelto lo que se disolvió es la asamblea Muchísimas gracias son las declaraciones del ministro Juan Zapata quien a esta hora ha arribado hasta aquí hasta el palacio legislativo en donde existe un operativo de seguridad precisamente lo que ha mencionado para tomar acciones frente al decreto ejecutivo que ha emitido el primer mandatario en el cual se disuelve esta asamblea nacional más no el poder legislativo ha ratificado que se va a dar facilidades también para que los trabajadores de planta aquellos que han hecho carrera dentro de la asamblea puedan ingresar a ellos ha dicho no está restringido el paso ellos podrán hacer sus labores dentro de la asamblea nacional no así a los ex legisladores quienes son afectados a través de este decreto ejecutivo a través de la firma de la muerte cruzada a esta hora siguen llegando más miembros policiales para custodiar la asamblea es la situación que se vive compañeros en estudios amigos en casa vamos inmediatamente gracias a Adriana Rojas a Carolina y a la cadena y declaraciones de varios funcionarios del gobierno adelante han sido perjudicadas por los créditos educativos esa seguramente será una de las primeras acciones que que se tomen en estos días el pedido a las fuerzas armadas cuál es el pedido para las fuerzas armadas bueno el pedido el pedido para las fuerzas armadas el pedido para la policía es que la comunidad universitaria en este caso que es mi cartera de estado pues siempre estemos vigilantes de que no se generen contratiempos llamar a la academia a que se una llamar a los jóvenes a la tranquilidad llamar a los jóvenes llamar a las autoridades de las universidades de los institutos públicos del país que estemos más unidos que nunca señora Montalvo a través de decretos también se va a solicitar a la corte constitucional que en el caso de la educación sean apurados movimientos para mejorar el ingreso o la educación en el país bueno seguiremos y nos comprometeremos y comprometeremos a las siguientes administraciones para que todos estos grandes proyectos como la construcción de institutos del aumento de presupuesto para las universidades más oportunidades para los jóvenes las 20 mil becas todos los grandes proyectos tengan continuidad ¿eso puede ir a través de un decreto a la corte constitucional? ¿perdón? ¿eso puede ir a través de un decreto a la corte constitucional? bueno esa es la gestión propia que tendremos que seguir generando y sin necesidad que haya una una posición de la corte el día de hoy pues estamos pendientes de cuáles son las disposiciones que nos dé nuestro presidente de la república y en conjunto pues generaremos cuál es la hoja de ruta para los próximos días exactamente gracias muy amable gracias bien bueno han sido las palabras de Andrea Montalvo titular de la Cenecid está ingresando a esta hora de la mañana 8 y 46 precisamente al palacio de Carondelet la información que nos ha dado es que si en efecto el día de hoy va a existir un gabinete en el que han sido convocados pues todos los ministros para ya tomar las decisiones acertadas sobre todo conocer esos decretos de carácter económico también se refirió a la ley de ingenios y de a poco siguen llegando los vehículos del gobierno y también algunas autoridades cabe destacar también que lo que nos han dicho pues algunos ministros es que posteriormente pues se van a emitir varios decretos ley que tendrán que pasar a revisión de la corte constitucional y posteriormente pues ver cuál será este dictamen de la corte constitucional por ahora bueno seguimos a la expectativa siguen llegando acá los ministros de algunas autoridades buenos días no nos han querido pues dar alguna declaración sin embargo nosotros vamos a mantenernos en este punto para llevarles toda la información ya se registra mayor movimiento acá en el palacio de Carondelede de a poco siguen llegando varias autoridades lo que sí se ha confirmado es que bueno será una agenda bastante amplia se tomarán decisiones que siguen llegando acá hasta esta zona hay bastante expectativa de lo que se puede decidir y también de lo que se puede anunciar en las próximas horas en torno a las decisiones que tomará el presidente de la república vemos en las imágenes que siguen llegando algunos vehículos en este caso podrían ser ministros vamos a estar a la expectativa también siguen llegando han sido ya convocados es lo que nos ha dicho Andrea Montalvo titular de la Cenecir vamos a acercarnos también vamos a ver quienes se encuentran acá en este momento las autoridades esta gran obra que el gobierno del Ecuador ha estado haciendo el pueblo lo ha manifestado un 4% aceptación de la asamblea le dice mucho al pueblo ecuatoriano ellos necesitan que les solucionen sus problemas y nosotros estamos solucionando los problemas del pueblo ecuatoriano y el pueblo ecuatoriano decidirá en su momento que va a hacer por eso nosotros estamos aquí para trabajar por el pueblo ecuatoriano hermanos bueno han sido las palabras del ministro de obras públicas está haciendo su ingreso como vemos en las imágenes acá al palacio de... al gabinete porque tengo rinoc a las 9 pero al salir te doy unas unas declaraciones y ahora la situación va a ser más rápida los decretos bueno siguen ingresando las autoridades acá también está la ministra de educación es importante conocer qué pasarán con las clases este día absolutamente normal les reitero buenos días con todos el día de hoy estamos en clases totalmente normales tenemos ya casi todas las instituciones educativas de manera presencial luego del sismo y de las inundaciones únicamente 16 se mantienen en educación a distancia desde el día lunes hoy día estamos de manera presencial trabajando con absoluta normalidad les hacemos siempre un llamado a la ciudadanía a mantenerse informados por los canales oficiales estamos en un monitoreo permanente y si es que hubiere cualquier alerta que pudiese poner en riesgo a los estudiantes pues tomaremos las decisiones que en ese momento sean pertinentes por ahora seguimos con todos los servicios de manera normal como lo ha expresado ya el señor presidente ministra estamos en vivo se conocía en la mañana había dudas de padres de familia en torno a que en el centro histórico de la capital se había dispuesto la virtualidad esto es así no, no había ninguna disposición de virtualidad como les menciono estamos 100% en presencialidad sin embargo sí estamos monitoreando sobre todo las inmediaciones del centro histórico donde suelen haber más problemas del momento de cualquier manifestación sin embargo no hemos tenido ninguna alerta al momento tenemos un contacto directo con las instituciones educativas cercanas a las inmediaciones del centro histórico y todas están trabajando de manera normal en torno a la asamblea nacional ahí también se ubican varias instituciones correcto allí también estamos haciendo el monitoreo y siguen trabajando de manera normal en las inmediaciones de la asamblea nacional y de aquí del centro histórico en general muchas gracias gracias bueno han sido las palabras de la ministra de educación María Brown quien también llega acá al gabinete precisamente convocado por el presidente de la república lo que nos ha indicado y esto si es información pues de última hora es que se mantienen las clases que no hay ninguna novedad en tal caso había dudas acerca en el centro histórico de una virtualidad la ministra lo ha descartado las clases se mantienen de manera normal y lo que sí hay que estar atentos a las redes pues oficiales por parte de los ministerios quienes de manera paulatina irán dando alguna información siguen llegando los vehículos acá al palacio de Carondelet centro histórico de la ciudad y nos han indicado ya los ministros que han sido convocados precisamente para un gabinete ampliado se tomarán decisiones importantes también en el ámbito económico en el ámbito social han indicado ya algunos ministros quienes están haciendo su ingreso vemos que ya se ha incrementado la presencia militar justamente en el palacio de Carondelet de a poco sigue este movimiento nosotros nos vamos a mantener en este punto siguen llegando los vehículos algunos ministros no han querido referirse a las cámaras sin embargo pues ya se ha confirmado que el día de hoy se va a extender una jornada acá en el palacio de Carondelet para conocer pues los detalles sobre todo expectativa el presidente ha convocado ya a su grupo más cercano para conocer las decisiones vamos a ver quienes llegan a esta hora de la mañana acá al palacio de Carondelet el ministro de trabajo ministro muy buenos días expectativa de la reunión del día de hoy si vamos a apoyar al presidente en sus decisiones absolutamente democráticas absolutamente apegadas a la constitución política del estado es cuestión de que algunos aprendan a leer el artículo pertinente con relación a la disolución de la asamblea y convocatoria en siete días a elecciones tanto presidenciales como de la asamblea nacional grave crisis social y conmoción ahí en el país la decisión del presidente ha sido tomada y tiene que ser respetada por todos por supuesto la constitución fue aprobada no estamos de acuerdo con todos los preceptos constitucionales pero fue aprobada hace algunos años ministro se va a analizar se va a analizar aquí en la presidencia lo que viene en los próximos días reforma laboral decreto ley puede ser uno de los temas sí señor puede ser evidentemente el presidente está decidido a aprobar a través de lo que le confiere la constitución leyes que no fueron o no han sido tratadas por la asamblea usted recuerde que el 24 de septiembre del 2021 el presidente Lazo presentó un proyecto que incluía temas de orden laboral ni siquiera fue aprobado por el CAL ni siquiera lo aprobaron cuando lo que correspondía era direccionarlo a la comisión legislativa pertinente y hacer lo que se inventó hace muchos siglos en el mundo se llama debate legislativo si no estaban de acuerdo con cierto texto debátanlo aprueban con sus criterios y su forma de pensar pero no calificar un proyecto fue sin duda alguna un error hoy el presidente resolverá lo que se debe hacer al respecto sí señor ¿se debe enviar a la corte constitucional y la corte constitucional debería de darle viabilidad todo proyecto que remita el gobierno que emita a través de decreto ley tiene que ser revisado por supuesto como dice la propia constitución nosotros somos respetuosos de la constitución escúchese bien en su totalidad por tanto así actuaremos muchas gracias gracias han sido las palabras del ministro de trabajo patricio donoso pues él ha confirmado una vez más que el día de hoy acá en la sede del palacio de carón de led pues va a existir este gabinete ampliado para tomar decisiones importantes el ministro lo que ha indicado es que se vienen reformas laborales nosotros nos vamos a mantener en este punto para llevarles toda la información cuando son exactamente las 8 de la mañana con 55 minutos nos vamos un corte comercial pero ya regresamos con más información buenos días vamos ya sobre las 9 de la mañana con un minuto Adriana Rojas en pantalla le vamos a ver a Priscila Cadena también las noticias siguen urgente efectivamente y bueno continuamos viendo la llegada de varias autoridades muy importantes en carón de led así que vamos a trasladarnos allá para ver qué nos cuenta Priscila Cadena garantizamos la constitución y la democracia y mientras eso esté así pues tenemos que dependerla como lo estamos haciendo al igual que fuerzas armadas no tenemos informes de inteligencia en ese sentido pero el llamado a la ciudadanía es a que nos unamos yo creo que este es el momento de salir y solucionar los problemas del país hay que hacer una cruzada por el país y hay que sobre todo salir es un tema que es constitucional por lo tanto aquí no se ha afectado derechos no existe restricción de derechos hay que continuar el país tiene que seguir produciendo y tenemos que ir solucionando los problemas que a todos nos competen muchos de los mismos asambleístas estuvieron en esta misma línea así que no considero que tenga que haber digamos reclamos ni propuestas porque se protesta cuando se rompe la constitución en este caso no se lo ha hecho muchas gracias bueno han sido las palabras del ministro del interior Juan Zapata quien hace su ingreso a esta hora de la mañana al palacio de Carondelet lo que ha indicado es que bueno se existe y se mantiene este dispositivo de seguridad en el palacio de Carondelet y en los exteriores de la asamblea nacional pero también ha indicado que no existe pues alguna notificación de movilizaciones que se podrían realizar el día de hoy sin embargo nosotros nos vamos a mantener en este punto siguen llegando las autoridades hoy se va a ejecutar pues una reunión de gabinete acá en el palacio de Carondelet con la presencia del presidente Guillermo Lazo con esta información seguimos con ustedes en estudios nueve de la mañana con dos minutos muy bien gracias a Priscila Cadena Juan Zapata está dando declaraciones vamos ahora con Adriana Rojas allá en el otro palacio en el palacio legislativo a ver qué sucede en el palacio legislativo así es Adri te escuchamos buenos días compañeros en estudios buenos días así es nosotros continuamos aquí en los exteriores de la asamblea nacional el dispositivo de seguridad que ha montado la policía nacional también en las fuerzas armadas se mantiene también se ha ampliado cada minuto existe un mayor número de uniformados que llegan ingresan hasta la asamblea vemos que están los equipos motorizados aquí en los exteriores sobre la calle Yahuachi también sobre las seis de diciembre existe un fuerte contingente policial y de igual manera las vías principales que colindan con el palacio legislativo vamos a tratar de caminar un poco para que ustedes vean cuál es la situación a esta hora luego de que el ministro Juan Zapata estuvo aquí dio declaraciones se dirigió al palacio de gobierno donde habrá un gabinete ampliado una reunión por parte de las autoridades de gobierno junto al presidente de la república ante la activación de la muerte cruzada este mecanismo completamente legal completamente democrático que lo establece la constitución y que le da el poder al primer mandatario de poder activarlo según lo que establece el decreto ejecutivo setecientos cuarenta y uno suscrito y que se ha dado a conocer el día de hoy se disuelve la asamblea el ministro Zapata ha recalcado que ya se los puede catalogar como ex asambleístas a los legisladores quienes ejercieron sus funciones únicamente hasta el día de ayer con este primer día de juicio político que arrancó pasadas las diez de la mañana y que duró hasta altas horas de la noche en la cual se llevaba adelante el juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo por un presunto delito de peculado según lo que han mencionado y según los alegatos que han presentado el día de ayer que también han sido refutados por parte del primer mandatario pero que abarca esta muerte cruzada pues se disuelve de la asamblea esto hace que se llame el consejo nacional electoral llame en los próximos días a las elecciones anticipadas para poder designar nuevamente a las autoridades tanto del legislativo como del ejecutivo según lo que establece este decreto suscrito por el primer mandatario se tiene siete días para que se notifique al consejo nacional electoral que debe llamar a las elecciones anticipadas el consejo nacional electoral tiene 90 días para convocar a las elecciones y de allí se estima que son alrededor que tienen hasta alrededor de seis meses para que se pueda llevar adelante este proceso las nuevas autoridades que sean designadas luego de este proceso gobernarán únicamente por el tiempo que le restaba en el periodo del actual gobierno del gobierno de Guillermo Lazo es decir que según lo que han dicho algunos expertos los nuevas autoridades estarían gobernando el país en el ejecutivo y en el legislativo poco más de un año un año y medio donde volvería nuevamente a convocarse a las elecciones regulares para el nuevo periodo que tome los cuatro años nosotros estamos caminando por una de las calles que colinda con la asamblea el tránsito está completamente normal la asamblea recordemos que está frente al hospital Eugenio Espejo también la maternidad Isidro Ayora sistemas de salud pública que están aparentemente completamente normal se está brindando el servicio esto también lo ha ratificado el ministro Zapata hace pocos minutos cuando estuvo dentro del palacio legislativo con la cúpula militar todos los servicios públicos a nivel nacional están completamente normales también lo han dicho otros ministros como la ministra de educación María Brown que ha dicho que las clases están completamente normales no hay por qué alarmarse tampoco hay conmoción en otras provincias y todo transcurre con normalidad estamos llegando a otro de los frentes de la asamblea nacional y miren ustedes está completamente custodiado por la fuerza militar y policiar también el ministro Zapata ha dicho que los trabajadores de la asamblea aquellos trabajadores de carrera aquellos trabajadores con nombramiento ellos sí pueden ingresar a realizar sus actividades en completa normalidad no así aquellos trabajadores que tienen sus contratos provisionales es decir aquellos que trabajaban con los ex asambleístas como asesores y también todo el equipo de despacho ellos tendrán que acogerse a la actividad que se realizará en las próximas horas para que puedan ingresar únicamente a sacar las pertenencias en eso sí garantizó que se iba a formular un sistema para que un policía un miembro policial pueda acompañar a un solo representante de cada despacho para que puedan ingresar al palacio legislativo y en unos cuantos minutos puedan sacar documentos pertenencias cualquier información o artículo que tengan dentro del palacio legislativo los asambleístas serán aquellos que no podrán ingresar hasta el palacio legislativo vamos a tratar de pasar hacia uno de los ingresos de la asamblea que también está completamente resguardado por la policía en los exteriores también como vimos en horas de la mañana existe gran cantidad de personal de trabajadores de la asamblea quienes llegaron desde muy temprano cinco y media seis de la mañana y se encontraron con la novedad de que ya no podían ingresar vamos a conocer si ya pudieron pasar hacia sus diferentes oficinas como ya lo ha dicho el ministro a ellos si se les va a permitir a los trabajadores de carrera poder entrar a realizar las actividades cotidianas y normales porque resaltó el ministro Zapata resaltó que se disuelve la asamblea es decir que los asambleístas ya no podrán ejercer su actividad de legisladores más no el poder legislativo el poder legislativo no se disuelve únicamente sus funcionarios en la asamblea nacional miren ustedes todo está completamente normal no se ha registrado mayor problema junto a la asamblea decirles que está también la sede de revolución ciudadana de la bancada de UNES ellos tienen su sede política junto a la asamblea vamos a caminar hasta allá para ver si ya existe algún tipo de declaración de reacción por parte de los legisladores del correísmo ahí podemos observar que existe gran cantidad de personas al parecer ya se encuentran arribando porque también han dicho que se van a convocar en su sede para dar las respectivas reacciones frente a la decisión tomada por el presidente Guillermo Lazo de activar este mecanismo completamente constitucional que ha sido la muerte cruzada ahí podemos observar existe ya bastante movimiento allí al parecer ya de poco están llegando los ex legisladores de la bancada de UNES recordemos que de la bancada del correísmo el día de ayer Viviana Veloz fue una de las interpelantes de este juicio político que fue iniciado el día de ayer aproximadamente a las 10 de la mañana y que durante dos horas junto al otro interpelante del Partido Social Cristiano Esteban Torres tomaron la palabra y presentaron todas sus pruebas de cargo frente a este juicio político que ahora ya prácticamente queda anulado con esta nueva decisión tomada por el presidente Guillermo Lazo en la cual se disuelve la Asamblea Nacional y que le da pauta precisamente al presidente mientras se llevan adelante las elecciones anticipadas poder gobernar bajo decreto ejecutivo incluso en su cadena nacional el presidente Guillermo Lazo ha dicho que va a emitir una serie de decretos en los próximos las próximas semanas el primero ya fue emitido 742 que tiene que ver con una ley económica para reactivación familiar en la cual adelantó que se establece reducción de impuestos y también la reactivación de las familias ahí vemos esa es la sede de UNES que está junto precisamente a la Asamblea Nacional al parecer todavía no están dando declaraciones pero ya sus equipos de trabajo lo han encontrado aquí nosotros vamos a permanecer en este punto a la espera de cualquier declaración de los exasambleístas de la bancada de UNES esa es la información compañeros desde acá desde los exteriores de la Asamblea Nacional bueno y Adriana Rojas caminando buscando la noticia mirando el panorama que es lo que está sucediendo justamente María Mercedes en los exteriores del Palacio Legislativo y también casualmente está muy cercana la sede de UNES así es hemos visto un despliegue del equipo de TBC informando de primera mano desde el lugar de los hechos Roberto creo que es importantísimo para que la ciudadanía mantenga la calma y sobre todo entender que es la muerte cruzada una vez rápidamente porque claro se habla de la muerte cruzada la muerte cruzada es el poder que da la constitución al presidente de la república es una herramienta totalmente legal para disolver la asamblea nacional según el artículo 148 hay un artículo dentro de la constitución que es la 148 también el poder legislativo tiene su artículo que es el 130 que contempla esta misma posibilidad esta herramienta jurídica amigos fue creada en la constitución recordemos del año 2008 así que está vigente esta herramienta es una herramienta constitucional y con esta herramienta en base a lo que dice la constitución el presidente actual ha ejecutado la misma y evidentemente hace la disolución del poder legislativo convoca elecciones de la misma forma gobierna el país por los próximos seis meses a través de decretos decretos que unos tienen que ser avalizados por la corte constitucional y otros no para que ha dicho para que el país trabaje para que el país tenga las reformas que no le dieron paso justamente los asambleístas exactamente y para que también tantos servicios públicos de educación agua luz todo siga continuando como tiene que continuar y también la ciudadanía pueda mantener la calma durante este tiempo que vamos a continuar usted tiene algunos suites así es a propósito de reacciones creo que estamos esperando todos el pronunciamiento de ex legisladores uno de ellos Bruno Segovia que era conformante de la comisión de fiscalización ya ha dicho en medios radiales que esta decisión presidencial les sorprende porque piensa que no existían los votos y que lamentablemente a pesar de ello tendrán que respetar porque es una medida constitucional esta es una de las pocas declaraciones que ya han hecho los ex legisladores bueno pero por otro lado también hay otro tipo de declaraciones Leonidas Issa Salazar al no contar con los votos necesarios para salvarse de su inminente destitución Lazo da un cobarde autogolpe de estado con ayuda de la policía y fuerzas armadas sin apoyo ciudadano convirtiéndose en una inminente dictadura nos reuniremos en un consejo ampliado con nuestras bases al tiempo la Conaía también sacó lo suyo frente a la grave situación política del país y un escenario de dictadura de Guillermo Lazo llamamos a los pueblos sin nacionalidades a mantener la unidad en cada estructura organizativa a nivel nacional se convocará en las próximas horas indica esto no decisiones para análisis y toma decisiones colectivas así es Roberto y a decir de analistas también a propósito de la muerte cruzada aproximadamente el 20 de agosto la ciudadanía volvería a las urnas luego en octubre sería la segunda vuelta y en noviembre ya tendríamos un nuevo gobierno eso es lo que tenemos preliminar pero tendríamos que esperar y no adelantarnos y tenemos siete días para que el CNE convoque a elecciones también todo esto es el escenario en el cual hoy día hemos amanecido la noticia en urgente la tiene siempre de primera mano en TBC una breve pausa ya venimos el Ministerio de Educación acaba de emitir información las clases presenciales se mantienen con normalidad esto está ya puesto en nuestra pantalla en el marco de la coyuntura que atraviesa el país informamos a la ciudadanía que se mantiene con normalidad las clases presenciales en todo el territorio nacional estamos en permanente contacto con la Policía Nacional y demás instancias esto indica el Ministerio de Educación para la Tranquilidad de la Población de la Universidad así es y bueno vamos a continuar en campo con Priscila Cadena quien ya está lista para contarnos qué es lo último que ha acontecido en esa localidad hay mucho movimiento en el Palacio de Carondelet actividades en las cuales hoy día inusual Priscila siguen llegando los ministros me imagino que también personalidades de la política estarán en los alrededores adelante gracias Roberto María Mercedes amigos muy buenos días así es nosotros seguimos aquí en el Palacio de Carondelet en el centro histórico de la ciudad y a esta hora de la mañana ya se registra bastante movimiento hemos contabilizado que han ingresado ya al Palacio de Carondelet al menos nueve ministros de Estado mientras tanto pues aquí se sigue a la espera de que sigan llegando más autoridades sobre todo porque ya se ha confirmado a través de varios ministros que precisamente pues hoy habrá un gabinete ampliado en el Palacio de Carondelet estará presente el presidente de la República Guillermo Lazo hemos también visto desde muy temprano como ha llegado el vicepresidente Alfredo Borrero como vemos en las imágenes pues también se encuentra resguardo policial a esta hora de la mañana cabe destacar que no hay vías cerradas pues los servicios están operativos incluso el transporte público el ministro del interior Juan Zapata lo que ha indicado es que no hay ninguna alarma sobre movilizaciones en la capital pues sin embargo dijo que se mantiene un contingente de seguridad tanto en este sector como en la asamblea nacional también la ministra de educación llegó hace unos minutos quien dijo que las clases se mantienen con total normalidad mientras tanto el ministro de trabajo Patricio Donoso indicó que se vienen reformas laborales hay mucha expectativa de lo que pueda pasar el día de hoy porque ya se analizan algunas medidas en el tema económico por ejemplo estos decretos que luego serán leyes y que obviamente pues la corte constitucional deberá analizarlos justamente ya el presidente tiene listos también estos documentos y recordemos también que ha sido una mañana inusual el día de ayer pues inició este juicio político y el día de hoy ya el presidente de la república firmó este decreto 741 aplicando la denominada muerte cruzada lo que ha resuelto es disolver la asamblea nacional por grave crisis política y conmoción interna de conformidad con lo que dice el artículo 148 de la constitución de la república del ecuador pues con ello ha solicitado ya al consejo nacional electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y también presidenciales pues en 7 días la convocatoria y las elecciones pues ya serán en aproximadamente algunos meses mientras tanto acá en el centro histórico de la ciudad pues este es el panorama estamos a la expectativa pues están todavía pendiente de que lleguen algunos ministros acá pues al palacio de Carondelet pues sigue incrementándose también la presencia de los medios de comunicación y ciudadanos también que se han dado cita acá hasta este punto nosotros nos vamos a mantener también en el palacio de Carondelet centro histórico de la ciudad y recuerde amigo televidente que tenemos pues una emisión desde las 12 del día hasta la 1 de la tarde para contarles todos los detalles de cómo se ha desarrollado pues esta jornada en nuestro país es una jornada histórica pues el presidente de la república ha firmado este decreto 741 y con ello ha disuelto la asamblea nacional posteriormente pues acá habrá ya una reunión de gabinete y nosotros estamos a la expectativa de que podamos ingresar al palacio de Carondelet y contarles todos los detalles esta es la información compañeros seguimos con ustedes buenos días 9.29 en la mañana esta jornada ha sido una jornada realmente ajetreada para la comunicación y el periodismo y sin duda TBC ha cumplido informándoles en detalle todos los hechos y los sucesos desde muy temprano hacia Roberto bueno una jornada que no nos esperábamos que ocurra pero sin lugar a dudas hemos tenido el contingente para llevar la noticia hasta todos sus hogares hay que recordar que el país continúa lo realizado y anunciado por el gobierno central se marca siempre dentro del derecho de la constitución hoy por hoy las reacciones seguirán dando y tendremos un noticiero a las 12 y 30 de el mediodía justamente con el resumen 12 en punto un noticiero de 12 a 1 de 12 a 1 de la tarde justamente con las reacciones y todo lo que se ha desarrollado a lo largo de estas horas así es así que les invitamos a que continúen durante toda la jornada en nuestra sintonía también para que puedan informarse de la jornada